Es que este video trata de probando la ropa de Chain Pues volví a pedir de Chain porque la verdad que tenía mi cuenta mala y no había pedido nada Entonces todas las cosas que van a salir aquí en este video están No más de 15 dólares por pieza, bueno, está un conjunto que sí ¿Qué les voy a decir? Este... Hoy voy a subir... No voy a subir No sé, ahora me pongo nerviosa cada vez que subo un video No sé, no es fácil que está grabando porque se están viendo como varias personas Pero a la vez te estás grabando sola como que parece su boca hablando y es verdad Entonces, bueno, el video de hoy les traigo que encargué una ropa en Chain Entonces, se les voy a mostrar cómo me quedaron Pues la verdad que hoy me está gustando como si los más flojos, no sé Vamos a ver Y bueno, también comenzamos con esta camisa vestido, le diría yo Pero esta es talla XS, pedí talla XS y me quedó muy hermosa Incluyendo las líqueras que son para hacer ejercicio Queda muy pegada a tu cuerpo Yo pedí M, a mí me gusta que me queden bien ajustadas Y este conjunto que estaba súper baratísimo a 10 dólares Es color ocre, la verdad que por el efecto se mira así Este vestidito me encantó, es talla M y lo amé Luce con tacones, también con tenis Imagínense, a 4 dólares este vestido tan elegante y bonito Esta camiseta me encantó también, cómo queda con las negris, la puedes usar con Jane Tanto como con licras, me encantó Y la coleta y esta licra, pues las 3 están a 23 dólares Y la coleta pues parece real, la verdad que es el color de mi pelo Así que me encantó todo, estoy fascinada con todo este pedido Este, bueno, no sé si les gustó, este Esta ropita está muy bonita y muy cómoda Tanto en el precio como de que hay a ti Y la verdad que esta vez el pedido me vino muy rápido Sí, me vino muy rápido porque no se tardó más de Más de 15 días Entonces, no se tardó tanto eso Me tenía que venir el 17 de septiembre y vino un 12 Así que vino como 3 días antes de la fecha estimulada Pues sí, me gusta comprar en shape bastante porque Es de buena calidad la ropa y muy cómoda en el precio también Tanto como para las niñas, para adultos, para hombres o para mujeres Este, porque también mi pareja pidió una gorra, pidió un conjunto y le quedó muy bonito La verdad que tienen que fijarse muy bien en las tallas porque no todavía es igual De acuerdo como a tu cuerpo Entonces, para mí, yo pido M o pido L Hay algunas opciones que tienes que ver también Fíjate en los comentarios y en fotos que la gente publique Porque ahí tienes que basarte tú en cómo vas a pedirte esa ropa Porque, por ejemplo, la camisa anaranjada yo la pedí M Me quedó muy bien Creo que es ese Ese creo que es Me quedó muy bien, me quedó muy floja Pedí una grandota a la café la primera que fue XS Imagínense, XS Por eso te digo que tienes que fijarte en los comentarios a la hora de ordenar un producto Así que, y cuando vayas tú a hacer una devolución Fíjate muy bien Bueno, creo que la devolución solo se puede para adentro de Estados Unidos Pero fíjate muy bien porque te quitan como... Te hacen nada más el reembolso del precio que está disponible en este momento O sea, te quitan los taxes, no te devuelven ese dinero Así que es mejor que fíjate bien para la hora de pedir algún producto Porque básicamente así tuve algún problema Que no me devolvieron la cantidad que yo gasté por ese producto Sino que me quitaron un poquito menos Así que, fíjate, ojo ahí Bueno, y espero que te haya gustado este video No dejes de darle like al videíto O coméntame qué te gustó más O algo más que quieras que yo... Como, no sé, algo que quieras ver No sé, ya no... Ya no como... Ya no me cuido físicamente muy bien Como de comer saludable y todo eso Sí como saludable Pero no exageradamente como antes La verdad que sí me está costando un poquito más difícil esta vez Pero ya no es lo mismo como antes Pero sí, siempre hago, me mantengo Hago ejercicio, me mantengo mi peso Así que eso es lo que estoy considerando Más que todo Comer bien Y los fines de semana Pues, arrasar con todo Aunque yo sé que no está bien Pero es lo que hay Y pues nada Déjame un corazoncito Un like en este video Por favor, gracias por ver un nuevo video Y espérame al próximo Bye